Siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente No es hombre sinmigo Ella es mi nuevo amor Que por amar constante Con respeto la llamo mi amante Mi nuevo amor No hace reclamos de mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos para amarnos Nos entregamos ignorando De este mundo el que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches de pasión hace derroches Mientras pudieran mi existencia de destroches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Y me sé ya la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Ella es mi nuevo amor Que por amar constante Desde pasión hace derroches Mientras pudieran mi existencia de destroches Ella tan solo se limita a entregarme el corazón Ella tan solo se limita a entregarme el corazón